Bueno, ahora imaginamos que tenemos un concierto aquí en Bogotá, un concierto como lo podemos hacer para, a través de las redes sociales, atraer gente. Esto al final es siempre como un embudo, donde hay que meter gente por aquí arriba, con los nuggets, pero la gente tiene que ir pasando etapas e ir fidelizándose con el proyecto. Cuando alguien llega aquí, son personas que están como preparadas para comprar un producto, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo un concierto el día 10 de abril, yo lo que suelo hacer es comenzar ya, como dos meses antes, a generar contenidos enfocados a la ciudad. Si puede ser. Evidentemente, a lo mejor, no todos los contenidos. ¿Qué significa esto? Pues un contenido en un sitio que la gente identifique que es Bogotá, ¿vale?, y no Medellín. Un contenido con un artista de la ciudad, donde os marquéis ahí un dueto excelente. Bueno, un contenido a lo mejor donde no estáis cantando, pero sí que estáis en un recinto mostrando, pues, argumentos al final que llame la atención de la gente de la ciudad, ¿vale? Y aquí tampoco se le tiene que vender a la gente nada. El mayor error que se suele cometer es tratar de vender entradas a gente que no conoce el producto. Y en Internet eso no funciona. La venta fría no funciona para nada. Entonces, lo que tenemos es que conseguir que la gente vea tus vídeos. Pero en el ads, en la herramienta de publicidad, solo lo vas a basar en Bogotá, sementar en Bogotá, reproducciones, lo mismo que antes. Para luego poner otra campaña y decirle a Facebook que te ponga el anuncio a las personas que han visto esos vídeos que están vinculados a Bogotá. Entonces, estamos ya acotando el territorio. Hay personas que empezaron a ver tus vídeos, pero no lo vieron, se fueron a los primeros segundos, otras que lo han visto, etcétera, etcétera. Y vamos pasando etapas y al final estamos dirigiéndonos a un público templado, un público que de alguna manera os conoce. Y ahí, si vas con una oferta interesante, si la propuesta, si no es un concierto normal y es una acción más experiencial, pues lo vais a tener más fácil para que la gente diga pues me interesa porque me mola este grupo, aunque es nuevo, y creo que esta acción que quieren organizar el día 10 en abril es súper interesante. Y me están haciendo una oferta del 50%, o sea que la voy a comprar, ¿no? ¿Vale?